Se jugó la jornada 1 de la Euro 2024 del Grupo B. La selección de España se enfrentó ante la selección de Croacia. Al minuto 29, Álvaro Morata abrió el marcador. Al minuto 32, Fabián Ruiz anotó el segundo gol para los españoles. Antes de finalizar la primera mitad al 45 más 2, Dani Carvajal anotó el tercer gol después de una asistencia de la Mingyamal. 3 a 0 el marcador final. En el otro resultado del Grupo B, la selección de Italia se enfrentó ante la selección de Albania. A los 20 segundos, Albania sorprendió a Italia abriendo el marcador con un gol de Bahrami después de un error de Federico Di Marco. Al minuto 11, Alessandro Bastoni empató el marcador para los italianos. Al minuto 16, Nicolo Varela anotó el gol de la victoria para la remontada de Italia. 2 a 1 el marcador final. Con este resultado, Italia y España son líderes del Grupo B con 3 puntos. Ambas selecciones se enfrentarán en la siguiente jornada para definir al líder. Hungría se enfrentó ante Suiza en el cierre de la jornada 1 del Grupo A. Al minuto 12, los suizos abrieron el marcador. Al minuto 45, los suizos anotaron el segundo gol. Al minuto 66, Hungría descontó en el marcador. Y al 90 más 3, En Bolo anotó el tercer gol para Suiza. 3 a 1 el marcador final. Con este resultado, Alemania es líder del Grupo A con 3 puntos. Suiza es segundo, también con 3 puntos.